Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de introducción a SQL. En esta clase, que vamos a ver la validación y cancelación de sentencias, llegamos al final de este curso de introducción a SQL, donde si recordáis hemos visto un poquito qué es eso de SQL, hemos visto cómo se crean tablas, cómo se modifican y eliminan, y cómo se insertan, modifican y eliminan datos de nuestra tabla. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esos cambios, que ya lo mencionábamos además en la última clase, en la de eliminación de filas, esos cambios, cuando estamos manejando datos, necesitamos que sean persistentes, es decir, que queden completamente guardados en la base de datos, hasta que nosotros no se lo digamos, eso no se va a guardar. Eso quiere decir que si estamos haciendo algo y tenemos que ir a algún sitio, tenemos que hacer varios cambios, pues todo el que vaya accediendo a esa base de datos no va a trabajar con esos datos que estamos modificando, sino que va a seguir trabajando con los que están. Pero bueno, vamos a ir ahora explicándolo poquito a poco. Como vemos, vamos a ver qué son las transacciones en SQL Oracle, vamos a ver lo que es un commit, lo que es un autocommit, lo que es el rollback y lo que es el save point. Vale, las transacciones. Para entender los siguientes conceptos, es necesario que entendamos previamente qué es una transacción. Una transacción no es más que una interacción compleja con la base de datos, compuesta por varios procesos que deben aplicarse uno tras otro. La transacción debe realizarse de una sola vez, es decir, no vale poquito a poco, tiene que ser del tirón, como se suele decir por aquí. El formato general es emitir una sentencia begin transaction, la sentencia SQL en cuestión y entonces la sentencia commit de confirmación permanente de los cambios. Es decir, vamos a ver Blackie, ¿no? Le decimos begin transaction, es decir, empieza la transacción y hacemos un insert, un otro insert, lo que sea, ¿no? Y después le decimos commit transaction, es decir, ahora empieza la transacción, hazlo todo de una vez. Esa es, tenemos que tener muy en cuenta qué es eso del bloque de cuando hacemos una transacción. Las transacciones, además, deben de cumplir cuatro propiedades que recogen, bueno, se suele conocer con sus iniciales en inglés, ¿no? De A, C y D. Atomicidad, que asegura que la operación se ha realizado o no, es decir, nos va a confirmar si la operación que estamos haciendo se ha llegado a cabo al 100%, no vale que se quede al 70% ni al 50%, tiene que ser al 100%. La consistencia, que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar, es decir, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper reglas y directrices de integridad de la base de datos. Es decir, no se van a llevar a cabo ninguna operación que pueda corromper algún dato de la base de datos, porque entonces esos datos ya no nos valen. Aislamiento. Asegura que una operación no pueda afectar a otras. Esto hace que dos transacciones realizándose a la vez sobre la misma información nunca generará un error. Es decir, puede ser que nosotros y otro administrador de la misma base de datos estemos trabajando sobre la misma tabla. Entonces, no puede ser que quien guarda antes, tú o yo. Bueno, pues si yo he guardado, tú te aguantas y tu trabajo se pierde. No. Eso es el aislamiento, ¿no? Lo que se suele conocer como una encapsulación de la información. Y la permanencia, que asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer. Es decir, eso es ya el guardado, el... Ah, ha terminado. Vale. ¿Qué es el cómic? Cuando realizamos sentencias DML en nuestra base de datos, los cambios no se aplican a la misma hasta que realizamos una confirmación de los mismos con cómic. ¿Qué eran las sentencias DML? Pues si recordamos, las sentencias DML son aquellas en las que hacemos un manejo de datos. Pues insertar datos, modificar datos o borrarlos. Es decir, si hemos insertado 25 filas y no hacemos un cómic al final, todo el trabajo se perderá tras desconectarnos. Eso es una faena, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hacer un cómic confirma también que un conjunto de cambios de forma permanente que, y además, va a ser accesible por los otros usuarios. Es decir, el cómic dice, oye, que ya están los datos nuevos, ya puede acceder todo el mundo a ellos. El autocómic. Oracle permite configurar esta opción de manera automática con autocómic. Este puede tener tres estados. Off, que va a estar desactivado, obviamente, que es el valor por defecto. On, activado, que hace un cómic cada cierto número de sentencias que nosotros le vamos a especificar. Oye, pues mira, pues yo quiero que cada 10 sentencias hagas un autocómic. Vale, pues perfecto. O el inmediate, que es activado, que hace un cómic cada vez que ejecutemos una sentencia. Es decir, de una en una, automáticamente lo hace. ¿Cómo podemos conocer el estado del parámetro introduciendo la sentencia showAutoCómic? Lo que va siempre, como siempre digo, lo que va entre corchetes es opcional. Solamente con poner showAuto, ya el sistema sabe que me refiero al autocómic, y me va a decir si está on, si está off, o si está inmediate, o lo que sea. Vale, para establecer un valor autocómic durante una sesión, usaremos la sentencia setAuto, lo de cómic, como está ante corchetes, es opcional, y lo que está entre llaves son los valores que puede tomar ese setAuto. Podemos ponerle off, es decir, desactivado, el autocómic apagado, el on, para que se active, el inmediate, es decir, por cada fila que yo introduzca se va a hacer, o la n, que es un número, yo le puedo poner un setAuto, 4, bueno, pues por cada 4 líneas se va a hacer. Ahí tenéis 3 ejemplos, que es el autocómic in, que es inmediato, el setAutoCómic 6, por cada 6 líneas, o el autooff, que es apagado. Introducir on como inmediate, surten el mismo efecto. Rollback. Reestablece la base de datos a algún estado previo. Esto es bastante útil, ya que nos permite recuperar datos que hayamos borrado por error en el caso de no haber realizado un cómic o tener el auto desactivado. Usamos la sentencia rollback. Y por último, el savePoint, que es un punto de grabación que permite deshacer las modificaciones realizadas después del punto de grabación establecido. La transacción en curso seguirá estando activa después de establecer el punto de grabación. ¿Cómo se establece? Pues como vemos, ¿no? SavePoint, le ponemos un nombre, cualquiera a ese punto de grabación, y si necesitamos volver a ese punto de grabación, pues hacemos un rollback to. ¿Vale? Pues vamos a ver aquí en la parte de teoría que si recordáis, en la última clase habíamos visto la eliminación de datos. Entonces, se supone que si yo me vengo aquí... ¡Oh, cuidado! Están los datos. ¿Por qué? Pues por eso mismo, por lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Por lo del cómic. Si yo no hago un cómic o no tengo activado el auto cómic, quiere decir que hasta que yo no confirme estos datos, o hasta que yo no confirme esa eliminación de los datos, yo había confirmado la introducción de los datos, pero no había confirmado la eliminación de los mismos, estos datos siguen estando aquí en esta transacción que activa. ¿Vale? Entonces, si yo me voy aquí, hemos dicho que podríamos ver el auto cómic haciendo un show. Vamos a poner las mayúsculas mejor, show auto. Perfecto. Y vamos a decirle que nos diga cómo está. Pues aquí está, dice auto cómic off. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo quiero ahora, por ejemplo, que se vaya estos datos, quiero confirmarlos. Me voy a asegurar de que están. Vale, pues hago un cómic y confirmación terminada. Vale, estos datos ya están de forma persistente en nuestra base de datos. Es decir, si ahora mismo un usuario se conectara a nuestra base de datos, automáticamente ya le saldrían estos datos con los que trabajar. Vale, vamos a hacerle, por ejemplo, vamos a hacer ahora un, no sé, vamos a hacer un auto cómic. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer la Elimedie, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, que se haga automático. Entonces, vamos a hacerle un set auto. Recordad que no hace falta que lo termine porque estaba entre corchetes. Y le vamos a decir que sea in. Perfecto. No hace falta tampoco que termine. Y ahí está. ¿Vale? No me sale nada, pero ya sé que lo tengo activado. De hecho, si yo hago ahora un show auto, pues me va a decir que está en inmediate. ¿Vale? Cuando establecemos un valor del auto cómic. Vale. Vamos a, por ejemplo, a introducir una fila nueva. Vale, pues va a ser un insert into libros. Y, por ejemplo, vamos a introducir, vamos a introducir... Vale. Values, porque vamos a introducir la fila completa. No. Vamos a ponerle libros y vamos a ponerle, por ejemplo, solamente el autor, por ejemplo, y el nombre, que era obligatorio y que no podía estar a nulo. Vale. Values. Venga, pues vamos a ponerlo ya. El autor, pues vamos a ponerle autor 1. Perfecto. Y vamos a ponerle un nombre. Libro 1. Vale. Perfecto. Y le doy aquí. Una fila insertada, pero fijarse lo que pone aquí. Confirmación terminada. Es decir, automáticamente, nada más que he hecho la inserción de la fila, me ha dicho confirmación terminada. De hecho, si yo ahora hago esto... Vamos a ver, vamos a comentar aquí. Vale. Vamos a hacerle un setAuto. Y le vamos a poner, por ejemplo, en off. Vale. Pues le doy aquí. Vale. Y si le digo showAuto, me voy a decir que está en off. Vale. Pues si recordáis antes, cuando me ha hecho la fila insertada, me ha dicho confirmación terminada. Vale. Pues vamos a comentar el show. Y vamos a insertar el autor 2 con el libro 2. Perfecto. Si yo le doy ahora aquí, una fila insertada, pero no me está diciendo que la confirmación está terminada. Por lo tanto, si yo ahora mismo cerrara mi base de datos, si cerrara esta conexión y no confirmase estos cambios, automáticamente autor 1 se quedaría grabado y el libro 1, pero autor 2 y libro 2 no se quedaría guardado. Eso es importante. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora el caso del ruleback. Podemos explicarlo porque como no hemos hecho el cómic, vale. Imaginarse que yo en este autor 2 me he equivocado y no he metido solamente autor 2, sino que he metido, no sé, 4 autores, 5 autores, 10 autores, ¿vale? Para que veáis la exageración. Vale. Pues yo solamente tendría que hacer un ruleback. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya antes el cómic estaba implícito aquí en la confirmación. Entonces, si yo le doy aquí, ruleback terminado, si yo me voy a libros, acordarse que debería de quedarse en autor 1 solamente. Efectivamente. Ahí está. Perfecto. Vale. Y ya solamente nos quedaría el punto de guardado, que vamos a ver cómo se hace para que lo veáis. Vale. Entonces, imaginarse que yo estoy en esta situación, ¿vale? Y que necesito, pues no sé, voy a borrar dos filas. ¿Vale? Mira, voy a borrar todas las que tenga el ISBN en 1, ¿vale? Pero antes me voy a asegurar, por si me equivocase, pues voy a hacer un save point y le voy a decir, se va a llamar antes de borrar. Perfecto. Y le doy aquí. Y me va a decir save point creado. Perfecto. Vamos a borrar aquí y vamos a comentar esto. Vale. Yo ahora mismo tengo esto. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser el... Vamos a borrar estos campos. ¿Vale? Vamos a hacer el delete. El delete. From libros. Where. ISBN. Is null. Perfecto. Entonces, si nos vamos aquí. Vale. Vamos eso ahí. Y si yo lo doy ahora aquí, me dice tres filas eliminadas. Vale. Me vengo aquí y si actualizo... ¡Oh! He perdido los tres campos. Y ahora, cuando llevo un rato trabajando, digo, ¡ay, Dios! Que me he equivocado. Tengo que volver atrás. No puedo hacer eso. Vale. Pues voy a borrar esta sentencia que ha sido la de borrado y yo tengo aquí el save point guardado. Tengo... Bueno, guardado. Tengo la sentencia, ¿no? Para acordarme del nombre que le había puesto antes de borrar. Vale. Pues ahora lo único que tendríamos que hacer es un rollback, pero si lo ponemos así solamente, volveremos al último commit porque el save point no lleva implícito a un commit. Simplemente guarda un estado de la transacción. Entonces, tenemos que poner, si os recordáis en la teoría que habíamos puesto el rollback to y ahora ponemos el antes de borrar. Perfecto. Y si lo doy aquí, rollback terminado. Vuelvo aquí y ahí está. Ya tengo los tres campos de nuevo que había borrado. Tenéis que tener muy en cuenta eso. El save point no hace un commit. Simplemente está estableciendo un punto de guardado para los consoleros, ¿no? Un símil para los consoleros. Es como el punto de control en mitad de una fase para que lo tengáis claro. No os habéis pasado la fase, pero si os matan, volvéis a ese punto de control y empezáis a partir de ahí. Para eso sirve el save point. Entonces, como yo le he dicho rollback to antes de borrar, vuelva a este punto. Si yo le hubiese hecho esto directamente, me hubiese vuelto. De hecho, vamos a intentarlo. No sé en qué momento se quedó ante el rollback, pero vamos a intentarlo. Si le damos aquí, rollback terminado. Puede ser a lo mejor que se quedara con lo de libro 1. Autor 1, ¿vale? No hay diferencia porque era lo que habíamos hecho por última vez, así que nada, pero es importante que tengáis esa diferencia entre el rollback, ¿vale? Y entre el rollback to. El rollback to sería para volver al save point y el rollback sería hasta el último commit, ¿vale? Pues nada, con esto hemos llegado al final de esta clase y además hemos llegado hasta el final de este curso de introducción a SQL. Así que eso es todo y un saludo.